Me gusta hacerte enojar Para hacerte reír Un momento después Me gusta como tu sonrisa Llega como brisa Mis ojos cafés Y es que me gusta como te conocí Y me fascina que no siempre me dices que sí Y en esta historia que se está escribiendo No sería de amor si no estás junto a mí Me gusta como empiezas a mirarme Cuando yo empiezo a acercarme sobre tu colchón Me gusta si cantamos juntos Y sale en la radio una canción De amor Es que me gusta tu color de voz Y me fascinan tus llamadas sin explicación Es que me gusta mi futuro Que planeaste en una casa Que escogiste con vista a una puesta de sol Y es que estoy enamorado de tu cara Al escuchar mi voz Y que te pares de puntitas Para besarme mejor Y es que me gusta que por ti Trato de ser mejor Pues tú le pones la pimienta En esta relación Es que me gusta tu apellido Porque se hace juego con el mío Ahora imagínate a nuestros hijos Y que nuestros hijos Nos regalen muchos nietos Sentados Mirando la puesta del sol Y puro grupo firme Es que me gusta tu color de voz Y me fascinan tus llamadas sin explicación Es que me gusta mi futuro Que planeaste en una casa Que escogiste con vista a una puesta de sol Y es que estoy enamorado de tu cara Al escuchar mi voz Y que te pares de puntitas Para besarme mejor Y es que me gusta que por ti Trato de ser mejor Pues tú le pones la pimienta En esta relación Y es que me gusta tu apellido Porque se hace juego con el mío Es que me gusta tu apellido Porque se hace juego Con el mío No, 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 no La vida te enseña el poder que tiene el amor Y si hay un problema, la solución viene del corazón Y no, no, no te coibas jamás Solo puedes avanzar para alcanzar un amor